Let We Record, Kerwin Santiago, DJ Jordani Dándome cuenta como las cosas se ponen mal cuando no estás junto a mí Veo como todo se torna oscuro y me doy cuenta que eres todo para mí Y la verdad no sé qué le está sucediendo al corazón Está al borde de la locura por ti Desde que te tengo siento que mi vida la marcaste tú No hay palabras para describir tu amor Porque te amo y no puedo evitarlo Porque yo siempre te he querido para mí Ay, como te explico que eres tú mi inspiración La medicina que cura mi corazón Porque te amo y no puedo evitarlo Porque yo siempre te he querido para mí Ay, como te explico que eres tú mi inspiración La medicina que cura mi corazón El Cuenca, Einer Ochoa, Clayton, Iván, TVC, Rafa, Rula, Cristian, Manticoli, Chopate, Narin Y la verdad no sé qué le está sucediendo al corazón Está al borde de la locura por ti Desde que te tengo siento que mi vida la marcaste tú No hay palabras para describir tu amor Porque te amo y no puedo evitarlo Porque yo siempre te he querido para mí Ay, como te explico que eres tú mi inspiración La medicina que cura mi corazón River Produce, Cody Sample, Overtecla, Ferdin, DJ Y J, 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 Dylan Tú eres mi traga Porque como tú no hay otra igual Yo te llevaré de la mano hasta el final Lo que quieras Pídelo y te complazco mi reina Eres mi traga Porque como tú no hay otra igual Yo te llevaré de la mano hasta el final Lo que quieras Pídelo y te complazco mi reina Dase un beso Besos que llegan al corazón Besos que alegran mi vida Te convertiste en lo más lindo que existe en el mundo entero J, 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 J Tú eres mi traga Porque como tú no hay otra igual Yo te llevaré de la mano hasta el final Lo que quieras Pídelo y te complazco mi reina Eres mi traga Porque como tú no hay otra igual Yo te llevaré de la mano hasta el final Lo que quieras Pídelo y te complazco mi reina Dase un beso Besos que llegan al corazón Besos que alegran mi vida Te convertiste en lo más lindo que existe en el mundo entero Porque te amo y no puedo evitarlo Porque yo siempre te he querido para mí Ay, como te explico que eres tu inspiración La medicina que cura mi corazón